El M3 Todos creemos que el adecuado viene siendo Juri Monizade si es el conservador Y el tiene como counterpick a DJ o a Honda En los mayores de los casos es Honda, counterpick de él Han estado jugando por un laxo casi de una hora ellos dos En calentamiento, entonces creo que Vamos a ver una pelea bien reñida y algo defensiva Porque ya se deben conocer los grupos Por lo menos el M3 en el caso de Monizade Entonces esta ultimo en la pelea No la veo bien en Chuka Que es el Espertacha Son dos grandes luchadores y jugadores Tanto de los discos con el M3 Con el M3 Con el M3 Y luego vemos que esas peleas son 20 Si, yo le quedo bien en la pelea Pero próximas veces también dedica la opinión De la... De la masa ignorante Y nada, ahorita vemos al final del primer round Que el M3 intento usar la Ultra Que es como... Puede ser la carta de triunfo de él Porque la Ultra de Juri lo vuelve súper rápido Y puede linkear muchos normales De forma que normalmente no lo hace Juri Y esto puede ayudarlo a tener un poco más de mindgames A la hora de hacer un comeback Tenemos al M3 muy muy defensivo Estambiando con los Fireballs Y al Gildermans Como siempre, luchando El M3 Toda la familia del M3 hace ruido Toda la familia del M3 hace ruido Un mal comienzo para el M3 El M3 haciendo algo que no se debe hacer muy de menudo El Street Fighter Acá no hay que adivinar Ahí es que reaccionar Y él dijo Bueno, este me da la hacer un parro Entonces va a mandarle el Diamond Y lo recibió Muy insight con el FlashKDX Que quita más o menos Unos 150, casi 200 de damage Luego el M3 está a punto de quedar Stun Y también a punto de morir El Stun no se le ha reseteado todavía Ya se le reseteó Igual... No aprovecha la entrada Hubiera aprovechado para hacer un 4 horas de pasaje Significa que él puede linkear Todos los botones que tiene Pues... No de la forma que se le dé la gana Pero no de una forma normal Que lo haría Igual él puede iniciar Poder hacer un poco el gas Y hacer poco el largo Muy largo Muy largo Entonces es como la ventaja De la ultra volumen Por la verdad creo que M3 tiene ahí Algo de ventaja En el naso Ya lo vemos muy tranquilo Cometiendo pocos errores Ahí digamos No ha dado castigo adecuadamente Puedo haber castigado Con una patada media O con un fai con M3 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 M4 M6 M3 M3 M4 M3 M3 Muy buenos los coches, con los espados que nos lo saben. Ahí finalmente no voy a dejar descargar. Bien, por el puño se va abajo. Algo que odiaría a nuestro amigo Freddy Castro, el odio el puño abajo. Ese puño abajo me pone. El patrocinio de Freddy Castro. Bueno, probamos 2-0. Podemos ir llamando a quebrahortos. Que va a quebrar su segundo o tercer px del torneo. Lo raro es que lo interesante del caso es que también el M3 maneja a Gael. Entonces, debería saber entrarle, por así decirlo, al mismo juego defensivo. Y más porque el juego defensivo es como el fuerte del M3 manejando el a Gael. A simple visto uno podría decir que ahí tiene la ventaja, pero igual que le importa lo que le tiene el jugador. Y bueno, ya le queda un ramo inside. Este es el match point. El M3 pasaría a Gael. Pasaría a Gran Final. Sería mínimo segundo. Y el M3 pasaría a Gael. A Gael. A Gael. De los tres que quedan, el que pierda o gane, ya mínimo es tercero. Nos vemos, de pronto, no castigando adecuadamente o tratando de guardar la pepa para tener, de pronto, una posibilidad de utilizarla con el match bin ya en más adelante. Bueno, muy bien castigo por parte del M3. Tratando de usar bien. Este puede ser el final de Modern Side. Haciéndolos. Pero ahí ganó. ¿Cómo sabemos que ganó el M3? Porque salió la lucecita del mundo. Pensé que era porque estaban gritando al mundo. También, también. Aún así, creo que en el M3 puede haber liquidado eso mucho antes, con el match bin ya en asintorna un poco más largo. Aprovechando para contundir al enemigo y hacer un 1BG. ¿Cómo se llama el M3? ¿Cómo se llama el M3? ¿Cómo está el M3? ¿Cómo aceptan a un 0BG? ¿Cómo se llama el M3? 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 ¿El M3? ¿Cómo se llama el M3? ¿El M3? ¿El M3? ¿El M3 no tenieron? No. ¿El M3? Es el próximo ataque, es uno de los dos, ya lo que vuelve todo decidido, se fue. Entonces sigue Orte y Boracucas. De Medellín pasa a la gran final de Street Fighter IV. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!